Se sube a su alfombra y se va. Vuela tan alto que acaricia las estrellas. Desciende tan valo que siente la copa de los árboles. Las corrientes de aire lo llevaron a un gran extensión de arena caliente en medio del desierto. Ahí las madres cantan mientras alimentan a sus hijos. Ascendア, Centre, Akemenin, aprendería de nosotros. Ascendu, ascendu, Akenmenin, aprendería de nosotros y aprendería de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!